Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para comentaros de lo importante que el partido del domingo es importante por diferentes motivos, pero uno de ellos es que es la primera de las cinco finales que tenemos aquí en casa, ¿vale? De las diez finales que nos quedan, cinco son aquí en casa y este es el primer partido y creemos que la afición debe asistir en masa para apoyar al equipo y darle mucha fuerza. Después de la derrota que tuvimos en Utrea, necesitamos vuestro apoyo, por un jefe libre y de sus socios. Ánimo. Nuestros jugadores necesitan el apoyo de todos los socios y aficionados. No debemos de dejarlos solos. Hay que apoyar. Buenas tardes. El domingo tenemos un partido muy importante en que la colaboración de todos los socios dará fuerza a nuestro equipo y lo llevaremos en volanda. Todos a Chambi. A todos los aficionados quiero decirles que todos hemos empezado en este proyecto y que todos debemos seguir en él. Es un momento muy importante en el que no estamos jugando el ascenso. Este proyecto también se creó desde la seriedad y desde la constancia. Así que todos debemos de ir a Chapin a apoyar a nuestro equipo. Es un partido más. Que no falte el aliento tuyo en la grada. ¡Fuerza Jerez! El domingo todos a Chapin.